El rey de este hogar está dormido Pero yo me desperté relativamente temprano a las 8 Porque voy a ir con una amiga a un restaurante vegano Es la primera vez que yo voy a un restaurante vegano Y quiero que me acompañen para ver qué tal está Y pues que ustedes también conozcan el lugar Y tengan una opción para cuando vengan a Cancún O si viven en Cancún, sepan a dónde ir Entonces me guapeo, me guapeo Y ya nos estamos yendo allá o ya nos vemos allá No sé, todo depende de cómo ande yo de humor ¡Suscríbete! 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 Así que de guapísima Lees está bien padrísimo Está como para el padrísimo el lugar Hay una persona aquí que me avergonzita Así como que hablar fuerte Pero trae audífonos Entonces se puede hablar bien Pero vean el lugar Está bien bonito Está padre Está chiquito el lugar La verdad Pero la muchacha es muy, muy amable Eso me gustó mucho Porque a mí cuando Cuando vengan con su cara así de ¿Qué va a querer? ¿Qué va a ordenar? A mí eso no me gusta La muchacha es muy alegre Muy sonriente Tres o cuatro pocas Me gustó Y el menú está muy padre También les voy a poner foto del menú Para que ustedes Bueno, foto no Imágenes del menú Para que ustedes vean las opciones Que ustedes pueden obtener aquí Me está contando Montseplez Es que aquí en este restaurante Todos los fines de semana Tienen algo especial Como por ejemplo los tamales Si ustedes van a querer tamales No lo van a encontrar en el menú O sea, si vienen cualquier día de la semana Pues entre semana Me estoy refiriendo Esto nada más es sábado y domingo Creo yo Y si no al reto le pregunto Pero bueno Lo vamos a hacer Acostumbrada Que los tamales vengan En hoja de maíz Porque normalmente Aquí en Tancú Todo es en hoja de plátano Así que debe de estar bueno Ya estoy como los Como el video ese que se hizo Viral Que no sé quién Estaba abriendo un tamal Con tenedor y cuchillo Y así Y así estoy yo cortando el tamal con cuchillo Cuando nosotros lo agarramos con la mano Y le damos la mordida Pero hoy me quiero ver refinada Se la rifaron honestamente Está como bueno Buenísimo Este tamal es De salsa verde Con setas Vas al chef Dirir a la chef Para pasarnos el tamal Y cafecito de olla Hacía mucho que no Que no probaba un café de olla Y así de bueno a la letra Tenemos invitada Mi amiga Angie También nos va a dar su opinión Hola Full fest Full fest Full fest Hela dag Spriternos Full fest Full fest Hela dag Un salcador Un salcador Para Pharao Un salcador Un salcador Episode First Hombre que a mí me gusta mucho, que es así como chiclosita. Eso a mí me encanta. Pero yo siento, para mí, no sé para mi amiga Angie, pero para mí estos huevos motuleños, que no es huevo, 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 es lo mejor. O sea, estuvo muchísimo mejor. No es que el tamal estuviera... El tamal está delicioso. Ajá. Los huevitos motuleños están exquisitos. Sí, así. Sí, bueno, es que no tienen que probar. Está delicioso, está la mejor opción que yo pude haber escogido. Y la mejor opción que pudo haber... Hubiera estado como padre padrísimo que mi amigo hubiera dicho, no, pues yo voy a pedir otro platillo para probar cosas diferentes, ¿no? Pero la neta ya se hubiera arrepentido porque se hubiera quedado con ganas de más huevo porque la neta está... ¿Cómo dijiste esa amiga? Exquisito. Exquisito. Qué padrísimo estuvo el restaurante, ¿verdad? Está muy bonito y está muy delicioso. Y la muchacha Monse me preguntó, ay, ustedes son veganas. Y le dije, no, lo que pasa es que a mí mi dermatóloga me quitó todos los derivados de la leche. Entonces vinimos aquí porque, aparte de eso, yo ya tenía ganas de conocer el lugar. Le dije, o sea, ya había pasado por aquí y dije, ay, pues quiero ir a probar la comida vegana. Y en eso le dije yo, y aparte yo veo una youtuber que se llama Chanon Lee. Si no saben quién es Chanon, es ella. Y esta chica está casada con este otro youtuber, por si no lo conocen, se llama Cristian, bueno, es un nombre mexicano. Su canal se llama Coriano Vlogs. Yo digo que si no te conoce, pero por si no, pues ya les di la información, vaya. Y ambos están casados, ¿no? Entonces me dijo, ah, sí la conozco. Ella viene a comer aquí. De hecho, hace poquito vino con su esposa y yo, qué bueno que recién fui. Porque donde yo me los hubiera topado, yo no hubiera podido grabar. Y no hubiera podido hacer mi reseña de la comida que, miren, deliciosa, eh, buenísima. No me hubiera esperado yo que me fuera a gustar tanto la comida vegana. Por cierto, los huevos motuleños. Yo hubiese, o sea, si a mí no me dicen, no, esto es vegano, yo hubiera jurado que estaba comiendo huevo de verdad. Porque sabe igual. Estoy sorprendidísima, no sé cómo le hacen. Ay, y ya por último, para no hacer tan largo este video. Ay, las zapatillas que me puse ahorita para yo andar. Porque yo tengo que verme bien, yo me tengo que ver fashion, yo me tengo que ver, wow. Me dolían un chorro. De regreso me vine caminando porque ese restaurante vegano que voy a tratar de ponérselos aquí. Está bien cerquita de mi casa. O sea, yo puedo ir caminando y me puedo regresar caminando. Pero me llevé unas zapatillas nuevas que también se las voy a estar poniendo por acá. Ay, cómo me dolía el dedo chiquito. Me lastimaba mucho el dedo chiquito, así que me vine caminando. Pero eso sí, están hermosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!